Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? Espero estén de lo mejor, mis amigos, espero estén bastante cómodos en su lugar, o chuz, o rancho, donde se encuentren en estos momentos. Pero ok, esto, quiero pues, antes que nada, esto, felicitar a la gente que ganó el sorteo de los 5.000 UITES, pero, que aparte pues ya los, pues, repartí la mayoría, me faltan unos pocos que dijeron que hoy no pueden reclamar, y un poco de guay, nada así, entonces, bueno, eso es un poquito diferente, ¿no? Ok, ahorita sí, voy a hacer un sorteo, gente, voy a hacer un sorteo de los que a la gente vean, o sea, cositas re buenas, pues. Entonces, ¿de qué va el sorteo, mis amigos? No 100, ni 200, ni 300, ni 400, 500 robots en juego, mis amigos, 500 robots, va a haber solo un ganador, ¿no? O sea, alguien nomás se va a llevar los 500 robots, bastante easy, ¿no? Bastante bueno para el que gane, ¿no? Pero, va a haber una condición, no se le va a exigir ni estar suscrito, ni dejar like, ni haber comentado, o un hashtag, o alguna poca de esas huevonadas, o algo así, que compartir 77 veces en una... No, simplemente se va a exigir, gente, es estar en la membresía, ¿no? En alguna de las membresías. Entonces, ¿qué pasa? Hola, los perritos, ¿qué pasa? Bueno, esto, una pequeña interrupción, gente, no pasa nada, ok. Esto, los niveles van a ser así, tal cual, ¿no? La gente con los gamers, la membresía de los gamers, esto, eh, primero que todo, tienen que chequear en la parte del botón de unirse, no sé, ¿sale? Como, como, ¿cómo está? ¿What the fuck? Como allá del video, si ustedes están viendo algo así, como, como, hacia un lado por allá sale un motociclo azul, que dice unirse en la parte casi donde usted está suscrito, donde aparece el botón rojo. Entonces, los gamers tienen como, digamos así, una boleta, ¿no? Como una oportunidad, pues, de participar, ¿no? Si usted se une con los patrones, tiene cinco oportunidades, o sea, su nombre va a estar cinco veces, pues, posiblemente, eh, la página con la que lo voy a hacer, o sea, va a tener, o sea, cinco oportunidades, ¿no? Cinco oportunidades, la cual va a poder ganarse los 500 robos. Si usted se une con los, eh, los gamers de Magnates, pues, va a tener diez oportunidades de ganar, ¿no? Diez oportunidades, o sea, diez oportunidades de que posiblemente caiga su nombre. Así que, eh, bueno, no sé, gente, obviamente la gente que está ahorita en la membresía ya está participando, ¿no? Porque vienen apoyando el contenido. Entonces, si ustedes se quieren unir con la membresía de patrones para Rion, esto, pues, tienen los beneficios, ¿no? De la amistad, servidor de Discord, aparte, estarían participando en este sorteo y muchas otras cosas que le tendrá en cuenta la palabra, el saludo, las dos, insignias, todo, ¿no? O sea, tienen de muchas cosas, ¿no? Esto, otra cosa es que, eh, gracias, o sea, hago este sorteo a la gente, por la, o sea, digamos, a la gente que está en la membresía, porque gracias a ellos puedo hacer este sorteo, si me van a entender, o sea, caprichin, caprichin, ¿no? Entonces, espero entiendan un poco, pues, esa vaina, ¿no? Espero entiendan el por qué, ¿no? Porque, pues, si me van a entender, o sea, por ellos, pues, todos van a poder, o sea, van a poderse ganar estos robos, ¿no? Entonces, eh, más que nada, es eso, gente, espero, pues, participen, eh, un saludito a toda la gente, todos los amigos que están, digamos, ya en la membresía, que me están apoyando, así que, desde aquí, gente de Colombia, les envío un beso en esa frente, en la nalga, para, para todos, de donde sea, a donde sean, que me estén mirando, ¿no? Entonces, pues, pero participen, gente, ahí les dejo la vaina, 500 robos, 500 robos, si se meten en la membresía de los gamers, 500 robos por tan solo 50 altavos, así que, ojo, cuidado, gente, ojo, cuidado, espero les haya gustado el video, gente, y a participar.